Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos. Este video forma parte de una serie en SiteGround. Y es que muchas veces hemos estado hablando aquí en el canal de MarketHacks acerca de SiteGround como uno de los mejores servidores. Y de hecho, así lo ves, es uno de los mejores web hosting que existe. Dentro de la gama alta de servicios de web hosting, regularmente son muy costosos. Te ofrecen características súper amplias que de hecho lo ofrece SiteGround como cuestiones de caché, seguridad. Son súper rápidos para que a tus clientes, a tus consumidores o a tus usuarios de tu sitio web o tienen línea, descargues súper rápido. Sin embargo, SiteGround se encuentra en esta gama. Sin embargo, algo interesante de ellos es el precio. Es el precio más accesible dentro de la gama alta de proveedores de web hosting robustos. Pero con el cupón de descuento que te voy a dejar en la sección de herramientas o abajo en la descripción del video, puedes obtener un descuento en tu hosting. Entonces, realmente es súper accesible para todo lo robusto que es. Y en esa serie de videos te voy a ir explicando, te voy a explicar a fondo por qué digo que es tan robusto. De hecho, en MarketHacks, MarketHacks.com está hospedado en SiteGround. Y de hecho, tú te puedes ir a ver un curso, puedes ver el blog y vas a ver cómo carga de rápido. Ahora sí, vamos a partir. En este primer video de la serie de SiteGround te voy a explicar cómo contratar el servicio de hosting con ellos. Una vez que accedas al cupón de descuento, vas a llegar a la pantalla de SiteGround. Puede ser que llegues a otra distinta a esta. Solamente que te estoy colocando esta para que veas todo lo que ofrece. Una vez que llegas acá, te van a mostrar cuatro opciones. Realmente, cualquiera de las opciones que elijas no importa. Si elijas alojamiento web, WordPress Hosting o WooCommerce, no importa. Todas tienen exactamente las mismas características. Entonces, puede ser que llegues a esta pantalla que es de alojamiento web. Aquí está, que es una pantalla verde donde puedes contratar algunos de los servicios. O bien, me voy a ir para atrás otra vez. Y ahora, por ejemplo, voy a entrar a WordPress Hosting. Aquí está. Y me lleva a esta pantalla que realmente son los mismos paquetes. Digamos que es una estrategia de marketing que tienen ellos porque algo muy importante que tienen, y eso sí es muy cierto, es el tema de WordPress. Es decir, la forma en la que se instala WordPress es súper fácil porque es un hosting gestionado para WordPress. Es especialmente hecho para WordPress. De hecho, WordPress.org lo recomienda en su página oficial. Abajo te dejo el enlace para que también lo puedas consultar. Entonces, cualquier opción que elijas, cualquier pantalla a la que llegues, ya sea la verde o ya sea la azul de WordPress, está perfecto. Una vez que llegas, te vas a encontrar con los tres paquetes que tienen. Tienen Startup, tienen Grow Big y tienen Go Geek. Las diferencias, básicamente, te vas a dar rápidamente aquí cuenta en cuestión de la capacidad que tiene cada uno. Que la verdad es que la mayoría tiene muchísimos clientes. Yo conozco muchas personas en México que utilizan el Startup y es más que suficiente, que es el precio que te comentaba. Sin embargo, si ya tienes características un poquito más avanzadas, que tienes realmente muchos, muchos miles de visitas al mes, entonces a lo mejor un Grow Big es perfecto. Algo interesante que tienen también, a diferencia de los otros dos paquetes, si te preguntas, oye, pero ¿cuáles son las grandes diferencias de estos? Bueno, aparte de la capacidad de almacenamiento y la cantidad de visitas que soporta al mes. Además, en el plan del centro, que es el Grow Big, puedes agregar copia de seguridad avanzada. Algo interesante a mencionar es que los tres paquetes, los tres planes, tienen respaldos diarios. Es decir, todos los días hacen respaldos de tu sitio web. Eso está increíble que hay otro servicio de hosting que lo hacen semanalmente o mensual. Entonces, ellos lo hacen diario, pero aparte tienen una herramienta en el de medio, que es copia de seguridad avanzada, que te permite a ti crear hasta cinco copias de seguridad en cualquier momento para hacer una copia, a lo mejor de un cambio fuerte que vas a hacer, y dejas una copia por si algo sucede, la puedas restablecer inmediatamente. Tiene un sistema de caché mucho más avanzado que en el básico para que aumente la velocidad aún más todavía. Entonces, lo vuelve muy interesante. Tiene una parte de staging, que esto es como un lado, para un lado un poquito más de programación o más de diseño web. Esto es para, por ejemplo, es un sistema de pruebas. Si tú quieres hacer una versión de prueba y después quieres, una vez que ya la tengas, en vez de hacer cambios a tu sitio web en tiempo real, porque a lo mejor tus clientes están visitando el sitio web, puedes hacerlo en staging y una vez que lo tengas listo, lo reemplazas y listo. Entonces, tus clientes nunca se van a dar cuenta del cambio que hiciste y tú trabajas en una versión que realmente es un clon de tu sitio web original para que una vez que termines los cambios en el clon, lo reemplaces el sitio web original. Además, puedes agregar colaboradores y algo diferente en cuestión del servicio de GoGeek, que es el más avanzado que tienen. Este, algo importante que no te mencioné, es la cantidad de sitios. En el de en medio puedes tener la cantidad de sitios que tú quieras. Puede ser que tengas dos, tres, todos los puedes meter en este, en GoGeek. Por eso es muy interesante. Pero si a lo mejor te dedicas a crear sitios web, GoGeek puede ser el más interesante para ti, porque realmente tiene más capacidad. Igual te permite crear muchos sitios web. Tiene las características de GoGeek, que son las mismas que te acabo de mencionar aquí. Pero además tiene algo que le llaman marca blanca, que es decir, tú puedes dar acceso a otras personas al hosting de SiteGround, pero no se ve que es de SiteGround. Entonces, se puede interpretar que es de tu propia empresa. El hecho de que quiten su logotipo le da mucha transparencia a los usuarios y realmente te da mucha presencia de marca. Y algo interesante en el caso de GoGeek es que te tienen un soporte avanzado prioritario. De hecho, el soporte técnico en SiteGround, en cualquiera de los tres paquetes, es súper rápido. Realmente te atienden muy rápido y te ayudan en WordPress o cualquier problema que tengas. Es un excelente servicio de soporte técnico, pero en GoGeek es mucho más avanzado. Ahí si te dan muchísima prioridad, te contestan en segundos, ni siquiera llegas a un minuto para que te respondan un mensaje. Todas estas características, algunas que no te mencioné por ahí, te las voy a ir explicando en toda esta serie de videos de SiteGround. Te voy a ir explicando por qué realmente es muy bueno y que aprendas a sacarle todo el provecho al hosting. Independientemente del que elijas, sin duda, es una gran opción. Entonces, elige el plan que más se dedica para ti. No te preocupes, a lo largo de esta serie de videos te voy a ir explicando cada característica para que entiendas realmente el valor que tiene SiteGround y lo fácil que es y lo increíble que es como servicio de hosting. Ahora, si una vez que estás aquí para contratarlo, pues elige el plan que mejor te convenga. Yo te recomiendo si vas a comenzar con un plan robusto, bueno, pero que a lo mejor no vas a invertir demasiado de momento, puedes ir por el plan básico que es el de Startup. Aquí está. De pago, tú aquí eliges el sitio web, perdón, el servicio de hosting que vas a requerir. Puedes contratar una mayor cantidad de meses, aunque puede ser dos. Obviamente, si aumentas la cantidad de meses, te va a ser un descuento mucho más alto. Y una vez que estás aquí, obviamente, ese es el cupón de descuento con el que utilizas entrando a la descripción o a la sección de herramientas. Una vez que llegas aquí, colocas tu tarjeta. Aquí me sale, por ejemplo, la mía ya cargada. Le das pagar y listo. En ese momento que hagas el pago, te va a aparecer tu servicio de hosting. En este caso, yo ya me encuentro en mi panel de control. Una vez que realizas la compra, te va a aparecer este panel o algo muy parecido a esto ya con tu cuenta. Obviamente, después de que le das a comprar, te va a pedir usuario y contraseña, te va a pedir que te registres, que realices el pago. Pero una vez que ya existe la compra, te va a llevar a tu panel, que es este. Recuerda verificar el correo electrónico que te envían una vez que te registras y que realices el pago para que todo quede perfecto. Pero una vez que ya entras al panel de control, básicamente es este. Y aquí es básicamente un inicio, es un panel general. Aquí me salen a mí, por ejemplo, unas notificaciones sobre mis servidores y básicamente es todo, ¿no? Abajo hay algunas noticias y accesos rápidos. Pero hay dos menús muy importantes que te quiero mencionar que es website y es services. Primero voy a checar services y en services me van a salir mis servicios de hosting que tengo contratados. Por ejemplo, aquí yo tengo este plan que es un GoGeek, este, que de hecho me dice que está a punto de expirar, tengo que renovarlo en unas semanas y tengo este otro que está acá que es un startup. Entonces yo tengo un startup contratado y tengo un GoGeek. Si tú en algún momento ocupas contratar otro plan de hosting, bueno, lo puedes hacer desde aquí, te va a aparecer en una pantalla y lo puedes contratar. Pero una vez que ya tienes esto, ya puedes comenzar a trabajar. Ahora voy a crear un nuevo sitio web en mi servicio de hosting. Voy a dar clic aquí en new website, en new site, perdón. Y aquí seleccionamos un plan. Como yo tengo un startup, ahí solamente me deja crear uno que ya tengo creado, pero tengo otro plan avanzado que ahí se me va a permitir. Te voy a dar clic en continuar. Aquí te salen tres opciones. Una es registrar un nuevo dominio que es comprar un nuevo dominio de cero. Tomar un dominio existente que es, por ejemplo, el que te dieron con tu servicio o registrar un dominio temporal. En este servicio, ya sea el Go Big o el Go Geek, te permiten crear muchos sitios web dentro de tu servicio de hosting y tú puedes crear uno temporal para hacer pruebas o ver algo a lo mejor sin necesidad de un dominio, por ejemplo. Entonces yo en este caso voy a tomar este. Más adelante te voy a explicar cómo hacer una migración, pasar un dominio de otro servidor a Cygron e incluso cómo migrar tu sitio web de WordPress súper fácil. Migrar tu sitio web de otro servidor a WordPress en WordPress a Cygron es muy, muy sencillo, pero ya después te voy a explicar en esta serie de videos. Por ahora voy a tomar Temporary Domain. Le voy a dar clic en seleccionar ese. Me crea una URL de ejemplo, es decir, no es un dominio real. Le doy clic en continuar y me va a aparecer esto. Básicamente aquí es la opción de migrar el sitio, que es lo que vamos a hacer en otro video, precisamente en esta serie. O bien crear un nuevo sitio web. Si le das clic aquí, te va a lanzar la opción de quieres WordPress o WordPress con WooCommerce. Una vez que lo selecciones, te va a pedir tu usuario y tu contraseña que quieres dar por default en WordPress y una vez que le das continuar, empieza a crear todo el sitio web. Realmente es bien simple, pero yo tengo una forma favorita de hacer esto y no es desde este panel. Voy a entrar desde el Site Tools, que es el cPanel, por llamar de una manera de SiteGround, que de hecho te lo voy a explicar en otro video en esta serie. Por la hora yo voy a dejar esto así, es decir, yo no voy a seleccionar nada de esto. Voy a seleccionar este, que me lo cree en blanco. Me pregunta si quiero agregar una Site Scanner por un costo adicional. Le voy a decir que no, no me interesa en este momento. Le doy clic en continuar y comienza a crear el sitio, pero no va a ser instalación de WordPress, es decir, solamente va a crear el sitio. Hay que esperar y una vez que termine, voy a ir a mis Site Tools para explicarte cómo es mi manera favorita, porque realmente es muy fácil cómo instalar un WordPress en SiteGround. Listo, me lleva a esta pantalla una vez que termina de crear el espacio por llamarle de alguna manera y me dice, puedes ir a ver el sitio que realmente va a estar en blanco en este momento o podemos ir a Site Tools, le das clic aquí y es donde yo voy a llegar, pero para que veas desde el principio cómo entro, voy a entrar otra vez a Website. Aquí me aparece, es este, perdón, es este mi servicio que acabo de crear. No tiene WordPress instalado de momento, entonces lo que hay que hacer es ir a Site Tools. Le voy a dar clic aquí y me lleva a esta pantalla. Esta pantalla es el Site Tools de SiteGround y realmente es el panel de control que más adelante como te explicaba, te voy a explicar todo el panel que es lo que tiene, pero ahora vamos a instalar WordPress para que veas lo fácil que es. Una vez se recuerda, ya creé el hosting, ahora voy a instalar WordPress. Para esto, vamos a ir a WordPress, Install and Manage. Me aparece aquí esta opción que es Select y aquí puedo hacer la instalación o bien también lo podré hacer desde Site, App Manager y aquí si quisieras instalar otro tipo de software, por ejemplo, Joomla, que no te lo recomiendo en absoluto, a menos que fuera el 2010, Drupal, Webly, entre otros, pero bueno, está WordPress, seleccionas WordPress y una vez que estoy aquí, que ya la seleccioné, voy a verificar el dominio, aquí está el dominio que me creo de prueba, la ruta de instalación lo voy a dejar tal cual como está, aquí yo voy a cambiar a Español, entonces vamos a buscar Español, aquí está Español y luego este es bien interesante, el WordPress Started, te lo voy a mostrar para que veas cómo funciona, es algo exclusivo de SiteGround y está increíble, es muy fácil, realmente es una guía que te funciona muy bien. ahora el usuario que le vas a agregar a WordPress y la contraseña, ahora un correo electrónico y está, me va a preguntar que si va a ser un WordPress Multisitio, en mi caso no, simplemente le doy clic en instalar y va a comenzar el WordPress Started a hacer todo el proceso y listo, ya realizó la instalación, me dice que ya está aquí creada y me sale la instalación aquí abajo, entonces lo que voy a hacer ahora es voy a recorrer esto un poco para acá por el momento y aquí puedo ingresar al panel de administración, le voy a dar clic aquí y me lleva a esta pantalla que es precisamente el WordPress Started que te comentaba, me voy a regresar en donde estaba, ahí está y ahora sí, vamos a continuar, ese es el instalador de WordPress exclusivo de SiteGround, entonces lo que hay que hacer aquí es darle clic en empieza ahora y luego te lleva a una serie de plantillas que podrás seleccionar, puedes comenzar con la que quieras, puede ser esta que es la que por defecto ya WordPress o bien ya puedes buscar alguna, aquí hay algunas de las que puedes utilizar por ejemplo en la tienda en línea, Storefront que de hecho tenemos un curso gratis aquí en Market Tax con este tema, puedes seleccionar alguna otra, yo voy a seleccionar de momento esta por ejemplo que es gratis, le voy a dar clic en seleccionar y me dice para esta plantilla vas a ocupar Elementor y vas a ocupar WooCommerce, está bien, sí, lo tengo seleccionado los dos, le doy clic en confirmar y todo lo voy a ir haciendo en automático, luego me dice oye también puedes ocupar un formulario de contacto que obviamente todos los sitios lo ocupan con WooPerforms que recomiendo mucho de hecho, está bien, Jetpack lo puedes agregar o no, te recomiendo que no agregues Jetpack, está bien así como está, calendario tampoco lo voy a ocupar y luego le doy clic en continuar y ahora me salen algunas herramientas que me sugiere también que puedo instalar por ejemplo Google Analytics que es muy buena, de momento no lo voy a instalar, optimización SEO con Joost, yo la verdad no me quedo con Joost, yo prefiero RankMath entonces que en el curso SEO por ahí platicamos al respecto de esto pero bueno entonces yo no voy a agregar de momento nada de esta lista de suscriptores yo utilizo otras herramientas entonces no le doy clic en seleccionar le doy clic en completar y listo comienza ahí Zyron a realizar toda la instalación de todas las herramientas que requiero para mi tema ojo aquí lo interesante que pasó es que yo seleccioné un tema de los que estaban ahí gratuitos que ya me mencionaba en Zyron que es una herramienta increíble realmente me aparece esto y además me dice las herramientas que requiero para poder trabajar con ese tema y pues simplemente me está instalando toda la información todos los temas Elementor WooCommerce todo listo sin tener que hacer absolutamente nada todo lo va a hacer Zyron solito y listo ya terminó después de dos minutos aproximadamente como máximo me dice que ya se instaló puedo ver la página ahora o puedo ir al panel de control yo voy a ir al panel de control de momento para ver cómo instaló todo y en este momento ya estoy en el panel de control ojo aquí algo bien interesante es que regularmente si ya has trabajado con WordPress te das cuenta que el dashboard o el escritorio que es esta pantalla en la que me encuentro en este momento realmente es muy poco útil siempre te aparece lo mismo y siempre nos soltamos a esa pantalla Zyron lo que hace es cambiar por un dashboard propio que ellos crearon y me parece increíble mira este por ejemplo todo lo que te aparece aquí es un dashboard que lo veo mucho más útil que el que te aparece por default en WordPress de entrada te va a salir las actualizaciones que si requieres una actualización te va a aparecer por aquí pero es mucho más amigable ver páginas te lleva a la acción de páginas administrar páginas ahí mismo cambiar el diseño del tema y abajo puedes gestionar y agregar algunos plugins adicionales que tú puedes agregar y que te recomienda Zyron algo también que te agrega es el SG Optimizer que más adelante hablaremos en esa serie de videos que es algo increíble para que vuele tu sitio web es algo que te incluye ya el que cuando contratas Zyron entonces bueno más adelante platicaremos de eso pero hasta aquí concluimos esta parte básicamente ya tenemos la instalación de WordPress yo le puedo dar clic aquí para ir a ver el sitio web y listo mira cómo me acaba de cargar si recuerdas fue la plantilla que seleccionamos aquí está yo podré hacerle cambios en WordPress normal con Elementor que es el builder que utiliza y listo si te diste cuenta de algo nunca requería entrar al administrador de WordPress realmente todo lo haces desde SiteTools y está increíble porque todo lo administras desde SiteTools es una herramienta muy muy buena para administrar tu sitio web y con esto concluimos este tutorial de cómo comprar y cómo instalar WordPress te invito a que veas el resto de la serie de videos de Zyron para que te convenzas realmente es el mejor servidor que he visto y te lo recomiendo muchísimo sin más me despido y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!